Hola que tal y bienvenidos a Venezuela Sports Legend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de su disciplina. Ahora disfruta de las mejores biografías. David Ismael Concepción Benítez, conocido también como David Concepción y apodado como el Rey David, nace en Okumare de la Costa, Estado de Aragua, el 17 de junio de 1948. Es un béisbolista venezolano que defendía el campo corto en el equipo rojo de Cincinnati de las Grandes Ligas y en su país natal Venezuela con el equipo Tigres de Aragua. Concepción firmó con los rojos de Cincinnati siguiendo los pasos de sus héroes de infancia Alfonso Carrasquel y Luis Aparicio. Concepción jugó originalmente como lanzador para luego convertirse en uno de los más grandes campos cortos de las Grandes Ligas, portando el número 13. Debutó el 6 de abril de 1970. Durante los primeros tres años compartió la posición con Woody Woodward y Darren Cheney. En 1973 Concepción deslumbró al bate y a la defensiva logrando obtener la posición definitivamente y también fue nombrado capitán del equipo por su actitud de juego, limpio y sus dotes de líder. Luego de una lesión a mitad de temporada, Concepción regresó a su posición en 1974, jugando en ese año 160 juegos y ganando el primero de sus cinco guantes de oro. Concepción formó parte de la Gran Maquinaria Roja, junto a Pete Rose, Johnny Bench, Joel Morgan, Tony Pérez, Ken Griffey Jr., George Foster y César Jerónimo, ganando dos series mundiales en 1975 y 1976. El 13 de julio de 1982 en Montreal, durante el juego de las estrellas, Concepción fue nombrado jugador más valioso. David Concepción es autor del primer y único triple play efectuado sin asistencia por jugador alguno en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A la altura del octavo inning, en un juego entre su equipo Tigres de Aragua contra Cardenales de Lara, celebrado en el Estadio José Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, el 14 de diciembre de 1987. Debido a lesiones, Concepción jugó solo parte de las temporadas desde 1983 para retirarse definitivamente en 1998. En la temporada de 1989-90 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, tuvo su primera y única experiencia como manager de los Tigres de Aragua. Mala suerte no estuvo de su lado, pues el equipo dejó un récord negativo de 20 victorias por 40 reveses, ubicándose en el sótano de la tabla de posiciones. En Venezuela también vistió las camisetas de los equipos Tiburones de la Guaira, Leones del Caracas, más solo lo hizo en calidad de refuerzo para la Serie del Caribe. Y en el primero de estos equipos, en 1982, lo hizo en calidad de préstamo. En el año 2000, los rojos de Cincinnati lo incluyeron en el Salón de la Fama y el 25 de agosto de 2017 le retiraron su famoso número 13. Siendo apenas el segundo venezolano con este mérito, el otro fue Luis Aparicio con el número 11 de los Medias Blancas de Chicago. Cabe destacar que también está retirado su número 13 en la camiseta de los Tigres de Aragua. Hechos que se consumió el día 17 de diciembre de 1991 en el marco del Juego de las Estrellas, celebrado ese año en el Estadio José Pérez con Menares de Maracay. Marcando de esta forma su retiro definitivo de los campos de béisbol. Dentro de sus logros más resaltantes podemos nombrar lo siguiente. 9 Juegos de Estrellas, 2 Series Mundiales, 5 Guantes de Oro, 12 años como jugador de la posición campo corto, 3 campeonatos conquistados con los Tigres de Aragua, Salón de la Fama de Béisbol de los Rojos de Cincinnati, número retirado de los Rojos de Cincinnati el 25 de agosto de 2007. Es por eso que David Concepción será leyenda por siempre. Gracias por ver el video y no olvides darle like y suscribirte a este canal. Gracias por tu atención y te esperamos el próximo video. ¡Gracias!